Este mapa es el que más me gusta aún todavía, porque como son varios castillos, obviamente no me recuerdan al mundo de Mario, pero me gusta más porque como que siento que este mundo está más grande y como tiene castillos, pues me gusta más. Esto, recoger esto, esto de una vez, esto y yo creo que por si acaso me espero un poquito más, no voy a hacer que pase algo, a ver, yo creo que me, no, ay bueno ya creo que ya, no, sabía, no creo que me vayan a, oh no me alcanzan, a ver si me alcanzaron y me sobró uno justamente, a ver vamos a ver cual, ah ya tan rápido, a ver vamos a ver cual podemos quitar primero, sin que me maten obviamente. Ya si me ganan uno, pues todavía, una cámara, pues me quedan todavía las demás, a ver, vamos a intentar con, con el equipo más cerca, a ver vamos a intentar con el rojo a ver qué pasa, ay pero, pero necesito más espacio aquí, no, 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 ay, 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 Desgraciado. No, necesito esto. No, desgraciado. Bueno, pero todavía me quedan los demás. No, mis... Mis herramientas, maldito. Hijo de... Tenía que cagarla, desgraciado este. No. No, no me... Ah, no, fue un amarillo. Ahí viene este. Fue un amarillo, hijo de... Sí, ya sabía yo. ¿Saben qué? Me las van a pagar. Solo tengo que... A ver, vámonos por acá. A ver si no me ven. No sé por qué, pero siento que me están viendo, ¿eh? ¡No, lo logré! ¡Sí! Se van a morir. Mórense. Mórense tú también. No, déjame matar lo que sea. ¡Perfecto! ¿Y tú? ¿Tú? ¿Tú te mueres también? No, me va a matar. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! No, me mató. ¡Ah! Le quedaban cuatro corazones, desgraciado. Bueno. ¡Ay! ¡Oh, oh! Ahí viene un verde. Ahí viene un verde. Cuidado que ahí viene un verde. Hijo de... Desgraciados. Me las van a pagar. ¡Ah! Con que tenga uno ya basta. Quieren guerra, ¿verdad? Pues su guerra van a tener. Y las van a tener. Y la van a tener gratis. No les voy a cobrar la guerra que tengan conmigo. Bueno, pero me las van a... A ver. Si puedo llegar, llego. ¡Ay! Lo maté en el aire. ¿Quién sabe cómo es que lo hice? Lo maté en el aire. Solo espero que tenga tiempo. Los tijeros aquí están. A ver, aquí. Lo hice. ¡Eh! Así no se dan cuenta que fui yo. ¡Eh! Ya se dieron cuenta. Tú te mueres primero. Tú te mueres. Bueno. ¿Por qué siempre hay algunos... ¿Por qué siempre hay algunos que no se mueven? Está raro. Está rarísimo eso. Y se murió solo. Bueno. El equipo verde ya se mató. Ahora ya no hay ningún equipo que quitarles nada. Y queda el mío, pero... Hay que cuidar aquí que no pase nada. Por si acaso, pero... Nunca pensé que esto fuera a ser tan fácil. Yo ya quité dos camas y... Pues no ha pasado nada extraño por ahora. Por ahora, pues no ha pasado nada de eso. A ver. Solo necesito unos... Tres, creo. Nueve. Diez. Once. Once. No, como cuatro, creo. Diez. Ahora necesito dos. Necesito dos porque ya con eso se completa la armadura de diamante. A ver. Aquí uno. Solo necesito uno. Solo uno. ¿Y este qué? Ah. Ah, no. Es de los míos. Ah, yo pensé que... No. Pero me quitaste la... Bueno, por esta vez se lo voy a perdonar. No, ya. Ah, no. ¿Pero qué hiciste? ¿Por qué me quitan? Perfecto. Ya los tengo. Ahora sí. Solo quedan dos. A ver. Con que me vaya para allá. Yo creo que... A ver. Vámonos primero por aquí. Y voy a cubrir mientras... No, mientras me voy a quedar en mi lugar. No voy a hacer que me quieran hacer algo que no deberían hacerme. Como por si acaso me voy a quedar a cuidar aquí para que no me vayan a quitar la cama por si acaso. Ya casi lo logramos. No falta mucho. Ahora ya solo queda uno pero no sabemos dónde está. Acaban de matar. Ya justamente acaban de matar a uno rojo pero... Quién sabe a dónde se habrá ido. A ver. Aquí hay algunas esmeraldas que se están dejando. A ver. Me alcanza para... Ya casi me alcanza para la espada. Son cinco de esmeraldas de la espada de diamante. No. Ay. Justo cuando iba por las esmeraldas. A ver. ¿A cuántos me maté yo? O me maté a cinco. Morí dos veces y el puño de una vez. No sé qué significa pero... Vamos a la siguiente partida. Creo que no... No me agradó este mapa porque miren. Hay una escalera ahí y la cama está descubierta. Necesito que alguien haga algo. Rápido. Hagan algo. No se queden ahí. Si quieren ganar hagan algo. Cúbranla y vayan por más cosas para tapar. Mira. Y justamente ahí viene este rojo. No. Ahí vienen dos. Vienen dos. ¿Qué quieres? Este desgraciado viene para acá. Cuando haga... Muérete. Pero no sé si... Sí. Se estaba muriendo. A ver. Quiero ver si puedo llegar antes de que hagan una estupidez. Uy, no. Ahí vienen todos. Ahí vienen todos. No. No me dio tiempo. No me dio tiempo de llegar. Pero ¿por qué molestan tanto? Nosotros ¿qué les hemos hecho? Voy a llevar estas cosas por si pasa algo. Nosotros ¿qué les hicimos? Desgraciados. No les hemos hecho nada todavía. ¿A dónde vas? Hijo de... ¡Ah! No, ni siquiera puedo llegar arriba. ¡Ah! ¡Ay! Ya. Te vas a morir. Fuera. ¡Ah! No puede ser. Esta cosa me traicionó. Ya, vete. ¿Sabes qué? Adiós. Listo. Ya. Desgraciado que no me dejen paz. ¿Para dónde es? Ah, es para allá. Pero bueno, me refería. ¡No! ¡Uy! ¡Uy! No, casi muero. Ahí vienen. Ahí viene la invasión de zombies. Ahí viene. ¡Auxilio! ¡Quítenle su cama! Ahí vienen estos. Y necesito manzanas. Pero solamente me alcanzo para una. Algunos afortunadamente me alcanzan para más bloques. Pero ahí viene este a molestar otra vez. Llevan varias veces que lo mato y no deja de joder. O sea, ya me cansaron. Me las van a apagar. ¡Uy! ¡Uy! No pude. Ya me cansaron. Necesito esmeraldas. Ya para que dejen de estar jodiendo. Solo así van a entender. Solo así van a entender estos desgraciados que conmigo no se meten nadie. Bueno, que conmigo nadie juega. Y resulta que sí, ¿no? Solo así entienden. Ya, ya. Para que dejen de molestar. Ya lo hice yo. Muéranse. Y a quien se muera. Ya. Ah, pero obviamente iba a morir yo primero. Era obvio. No. 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 ¡Uy! Esta cosa. ¡Toc! Ah. Listo. No era mi... Uy. No era mi problema que se quedaran sin cama, ¿eh? Más bien no fue mi culpa. ¿Para que no me dejen de molestar? Ahora por su culpa sí se quedaron sin cama. Ahí viene este. ¡Eh! Hasta crees que vas a poder. Pero ahora cómo bajo. Maldición, cómo bajo. A ver. Tal vez si hago... No lo sé. Ya no lo intentes. Mejor porque no vas a poder y vas a desperdiciar. No. No. Esa es la que es infinito. No se puede. No pueden desperdiciar. ¡Ah! ¡No! Me maté yo solo. ¡Ah! Por lo menos aquí hay... Todavía más cosas. Si no fuera porque... No me dejaban en paz. No hubieran... No hubieran hecho eso. ¿Y este qué? Ahora los verdes también me van a molestar. Ahora tú igual me... ¿Me vas a molestar tú también? ¡No! Esa kill era mía. ¡Ay! Bueno, ya como sea. Me falta uno, pero este no puede ser. Ahora los verdes son los que me van a molestar. Pero... Eso ya se va a acabar. Me va. Eso ya... ¡Ay, ay! ¡No! Idiota, me cae yo solo. Le... Este le queda... ¡Ay! Solo se mata. Bueno, ya me falta... ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!